Primero el nombre, a poco más de una semana de haber sido nombrada presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié dejó entrever que su partido está dispuesto a todo para salir de la crisis, hasta cambiar su nombre. En entrevista para Radio Red, Macié aseguró que su partido se encuentra en un período de reflexión y diagnóstico para evaluar los cambios que se deberán realizar en el PRI, incluso, se podría discutir y evaluar un eventual cambio de nombre del partido. En este sentido, todo el priismo está en ese proceso que, sabemos, será largo, autocrítico, muy profundo, para replantearnos lo que haremos tras el resultado que obtuvimos. Ruiz Macié aseguró que en el PRI están analizando todas sus opciones, foto, milenio, ¿ya había pasado eso? Sí. Repasando esos pesados libros de historia mexicana, podemos ver que desde su creación en 1929 hasta la fecha, El PRI ha tenido ya tres nombres, Partido Nacional Revolucionario, PNR, que mantuvo desde su creación hasta 1938, Partido de la Revolución Mexicana, PRM, adoptado desde 1938 y hasta 1946, Partido Revolucionario Institucional, PRI, nombre que se adoptó en 1946 y sigue hasta nuestros días, porque se dice que el PRI está en crisis. No ha pasado ni un mes desde las elecciones y el plano electoral en México se ha movido drásticamente. Una de las principales transformaciones es la victoria de Morena en las elecciones, partido relativamente nuevo en México que logró convertirse en el partido más influyente. AMLO logró ganar las elecciones y la presidencia de México. En la foto, Rutgers por otro lado, está la derrota del Partido Revolucionario Institucional, PRI, hecho que significó que ese partido pasara del primer lugar como fuerza política en México, al quinto puesto perdiendo el poder tanto en la presidencia, los estados y el Congreso, que trajo la derrota del PRI. Esa dolorosa derrota terminó en el cambio de dirigente nacional, René Juárez Cisneros, que tomó posesión de presidente nacional del PRI poco antes de las elecciones, renunció y dio el paso a Claudia Ruiz Macié, ex canciller y política que en su primer discurso dejó en claro que su partido está obligado a reflexionar sobre las causas que influyeron para que este 2018 obtuviera el peor resultado electoral de su historia. René Juárez renunció a su cargo tras la histórica derrota del PRI en las elecciones. Foto, e-consulta, podría interesarte. PRI en crisis, se queda sin credibilidad, dinero y poder más de 42 billones de pesos, la deuda que dejará Peña Nieto a AMLO, Dios Altos Funcionarios, AMLO comienza a armar su plan de austeridad. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.